hola chicos como están? bueno el día de hoy chicos voy a tirarme con con un juego que acaba de salir se llama frostpunk así se llama como siempre bueno vamos a ponerlo en very high, no vamos a ponerlo en, vamos a ver que opciones tenemos acá low, very high, ok eso está bien, y es nuevo el juego tiene tres días creo y como siempre voy a tratar de hacer este juego, voy a tratar de jugar, tengo muchos juegos que firmar pero voy a dedicarle tiempo también y vamos a ver qué tal es y qué piensan ustedes al respecto de este juego acuérdense que todos mis juegos los compro en steam, steam es la plataforma para mí, la verdad es la plataforma no le hago publicidad, no le hago publicidad pero llevo muchos años comprando en steam, tengo más de tres cuentas y cada cuenta es para diferentes juegos y bueno saben que me gusta la simulación, saben que me gusta el realismo y todo, ahora este juego no queda nada con eso, este juego es un juego de simulación así que veamos pero no es realismo, o sea es una simulación basada en porque desde el que escribimos el futuro, lo que pasa en tiempo es el futuro, no hay horizonte a continuación los regadores de la antigüedad todos estaban frenos de la gloria y nos sentimos como hoy en día. nos ronronemos los ruedos de progres hasta que la sol estar cerrado todo Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We have lost our world to snow. And with it, are last traces of humanity. We bid farewell to Plenty, and for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We groaned for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. And we paid the price, a hundred times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. We'll be right back. We'll be right back. I'm going to tell you all that they said. I didn't want to talk about what they were saying. It turns out that the world was perfect. And suddenly, a giant storm came out of the night. And it invaded the world. And it was never gone. And everyone started to die. And it was a mess. Now it's time to create a new city. And try to survive under these conditions. We'll feel from the London and Croissant to see the research of Frozen North. One of the ways our convention was hit by the blizzards and scams. What? ... ... ... ... ... ... diciendo lo mismo que como que llegaron acá de suerte y es lo único que hay o sea es lo único que hay vivo fight o de que pelea contra 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 el frío we need to get the energy working to provide heat and power to other beings entonces necesitan necesitamos crear un generador ok eso es lo principal porque claro la gente se está muriendo para la interfase me gusta bastante la verdad de la economía de los juegos recientes que los juegos la comida la vida las casas de este es bastante está bastante bien tiene las casas medical post bueno que medicina comida para cazar recursos este es para cazar para juntar recursos mejoras entonces lo que yo entiendo es estos son casas y acá te dicen lo que necesitan porque tienen algo de comida ahora esto es de general de eso aquí dice que el generador está apagado ya está falta carbón ya ok cero ok el generador está apagado y necesitamos hacerse funcionar el generador así que yo creo que lo primero era yo creo que lo primero sería construir esto que es como para poder juntar recursos me gustan mucho los gráficos se siente bastante bien hacer el movimiento del juego y ya prácticamente están construyendo eso ahora no voy a construir casas por ahora quiero ver la población que tal está hay acá hay hay qué no 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 y no Si, esto es como peleado derecho Y de abajo te dicen en rojo lo que necesitas, esto es como para investigar, ok? Y aquí realmente sale lo que tenemos Coalfields, 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 ok? Esto es lo que tenemos, ok? Les voy a, a un poco adelantar el tiempo para que terminen de construir esto Y vamos a hacerle click acá Y aquí no hay nada Necesitan que sea un Uno Un tipo ahí Supongo que aquí Supongo que aquí le va a dar Ok, hay un trabajador según esta mierda Es uno y uno y uno, ok? Tengo dos trabajadores Y recursos no tengo nada Debería quedar ahí, tengo dos trabajadores Tal vez debería dejarlo ahí por ahora, on Y focalizarme en... Ah, bueno acá no tengo nada No tengo nada Y acá tengo casas No sé si la capacidad de casas está bien O sea... Hay que... Ver aquí supongo La comida Las casas House citizens Homeless citizens 80 Oh! Hay mucha gente sin casas Y que voy a... Crear casas Si es esto No hay... Te voy a... Me dicen que no hay casas Le voy a decir que voy a proveer... Casas para todos Como que me tomo una decisión Como que oye... que vas a hacer así que nada voy a avanzar un poco el tiempo también y ver qué pasa y acá salió algo más dice usted me dice la gente está preocupada dicen que pueden morir de frío en la noche me dicen que la gente por favor está súper preocupada con el tema de de esto ahora tengo cuatro trabajadores se me dice que la gente de acá ah miren madera y quieren esta hueá va a poder funcionar call esto de acá necesito gente necesito gente que vaya para allá eso es metal eso es coal supongo que aquí van a venir dos personas se me dice los trabajadores van a fíjense que ahora ya bueno hay más gente obviamente los trabajadores van a van a trabajar en eso se me olvida donde donde está la verga ahora no veo gente que vaya hacia allá yo no puedo construir más casas no puedo construir nada simplemente tengo que esperar 70 personas enfermos uno pero necesito esto los trabajadores van a extrañar todavía no no y aquí hay dos ahora veamos que es lo que tengo porque me dice que la gente no ve futuro la gente está preocupada murió una persona y eso es peligroso ok aquí yo necesito poner gente a buscar esa mierda urgente o sea deberían 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 sacar esta hueá ¿me entienden? abajo está la esperanza pero no veo o sea no veo que que vengan es como raro que vengan Merry vamos a querer tener HERMAL no veo venga la y la ¿sigo vengal si Tienes que trabajar, muevan gente, hay mucho que hacer las personas que son lo que consumen Suckpies on Coal Tienes 200 de Coal, rice box 16 Me piden que suba el Coal, que es una cosa que es como el carbón y me piden que suba el 16% la esperanza ahora, les vuelvo a decir aquí, por lo menos voy a dejar unos 7 unos 2 ahora, de aquí build mold no se puede extraer de ahí por la vez una madera, voy a ponerle unos 5 y unos 2 y de aquí, voy a ponerle unos 5 y unos 2 7, 2 agua es madera eso es steel, y eso es acá, eso es steel no, me quedo ahí me quedo ahí, voy a esperar a que la gente empiece a trabajar entonces me dicen ok ¿qué me dice acá? no gatherers in ranked workers ok, eso no es es algo que me sirva y lo que acabo de entender es que acá o sea, no, acá no aquí pones leyes pones leyes pones leyes para construir cosas necesito, como les dije, recoger madera y todo el tema o sea, que no ahora la gente ya por lo menos se puede mejorar si, se puede mejorar creo que sí y vivir y acá está lo que tenemos 70 entonces me dice que me dice que la cantidad de de col que estamos sacando es demasiado poca para la demanda pero aquí aquí me salía como una especie de mierda tenemos 60, necesitamos producir más se nos está acabando entonces voy a tener que cancelar esta mierda porque no me conviene por ahora por lo menos y voy a tener que focalizarme en sacar esta verga vengan para acá hijos míos sacar carbón que me dice este tipo y 4 1 1 2 2 1 Es bien difícil Erradicar Erradicar No hay suficiente para hacer todo el trabajo que no permiten los niños jugar Te voy a dejar que los niños también pueden trabajar pero no me dejan así que Este es como deshacerse de los cuerpos Esto es para curar a los enfermos Creo que es buena idea pensar en salvar a los enfermos Ahora se me está acabando esta mierda Así que necesito que la gente vaya a sacar esa mierda Hambre La gente está que se muere de hambre Ahora Voy a necesitar así Capitán Cuando algunas personas son consideradas sobre el aumento de los enfermos de los enfermos Sánchez Se dice que hay mucha gente que se está muriendo Veo que no puedo hacer promesas falsas Porque Es que no puedo Entonces necesito Comida Comida Necesito sacar madera ok Así que voy a ponerle Voy a Voy a Por ahora Voy a hacer eso Voy a sacar madera porque la necesito Voy a sacar madera porque la necesito Aunque sea menos gente está dormiendo en la calle El descontento está bastante grave El descontento está bastante grave O sea Tu tiempo ha venido me dice Entonces se está yendo gente Parece que perdí Parece que perdí Si Perdí la misión Entonces Vamos a empezar de nuevo Ok Ya ok Entonces Ya viendo esto Hemos aprendido Hemos aprendido Hemos aprendido bastante Viendo esto ok Y Necesitamos primero No Lo primero es Recursos Eso es lo primero Necesitamos primero encontrar Wood Steel Joder Necesitamos acá Necesitamos acá Ok Maximizar Maximizar la gente Que 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 busque esa hueá Para poder prender el generador Y ahí Buscar material Les necesito sacar 200 de De esta hueá Es como Lo más urgente Que puedo tener En este momento Hay gente que me está hablando Hay gente que me está hablando Estaría como que Me entiendo Que Estamos recién empezando Así que tampoco Es que pueda Hacer demasiado Por ahora Entonces Necesito sacar madera urgente Para poder Prendar Para poder dar comida ¿Me entienden? Ahora el tema Es que Se me está yendo Fíjense Se me está yendo Un montón de carbón Eh Entonces Pareciera que tengo Que en el día Apagarlo Eh No puedo acreditar Que puedo abrir eso Ahora Ahora viene el día En el día Voy a apagar el generador En el día voy a apagar el generador Necesito 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 así como Como suma urgencia ¿Ok? Ya Y ahora Necesito sacar Toda esta gente de aquí Eh Por ahora Por lo menos Y conseguir madera Que Es algo que Si necesito O sea Necesito conseguir madera Ya Para poder seguir construyendo Si no construyo madera Vamos a aprender el generador Entonces Que pase la noche Con los que quedan en el generador Puesto Necesito conseguir comida Tres de la mañana Cuatro de la mañana Cinco de la mañana Listo Se despertó la gente Vamos a apagar el generador Necesito apagarlo No puedo subirlo Y no sobregastar Mi generador Ok Entonces con un poco de madera Eh Voy a poder Sacar recursos de aquí Ok Y voy a poder obviamente Construir cosas Que necesito construir Como por ejemplo Hellfood Esta hueá Hunt based art Esta mierda Proporciona comida Ok Hay dos Pero este aquí Y Y esta hueá Es como que produce la comida Y la mejora Ok Ahora Eh Necesito también Poner esta hueá Entonces ahora Fender Generador Tengo que Tengo que mandar Crear más casas ¿Me entiendes? Entonces Aunque sea ya Bueno Tengo Tengo algo de gente Que está Que sea uno Bueno Que sea dos Que sea uno De cada uno Bueno Aquí hay gente Que puedo meter ahí Osea No hay como tantos problemas Entonces Médicos Bla 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 Y lo básico Pero necesito seguir sacando madera Estos tipos van a cazar de noche Que era lo que yo Ponía como Como opción Pero fíjense El hambre El hambre está Pero matando a la gente Está amaneciendo Tengo que apagar el generador Tengo para tratar Aunque sea la gente Eh Tengo para tratar a la gente Tengo para tratar a la gente Y tengo para crear comida Y acá Debería de crear un Un tema de recursos Entonces Su Food A la gente Vamos a grabar A la gente Una de las personas Ha become Graveli H... 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 Eh... Food Fighting areas In general No, no, no No nos da la capacidad Para poder Investigar eso Y acá Tampoco No nos da la capacidad Para poder hacer eso Ahora El descontento Está bastante Grávido Está bastante problemático Eh... A pesar de que tenemos... Fíjense la gente Está volviendo a la casería Pero... Ojo Pero no hay comida A pesar de que tenemos... Fíjense la gente Está volviendo a la casería Pero... Ojo Ojo Le prometí que voy a... Tratar de... Tratar de... Curar a la gente ¿Me entienden? Voy a tener que poner... Cinco trabajadores activos No hay pacientes No hayenza Ojo Ese 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 No hayan... Generador Oh... Ah, pareciera que... Pareciera que... Pareciera que los lugares trabajan en base a... En base a eso En base al calor Se está produciendo comida Supongo que debería producir comida ahora Se está produciendo comida Hay mucha gente herida Y el descontento sube Ya no hay Ya sacamos toda la madera que había ahí Ya Estoy tratando de sobrevivir Esto sí que es complicado Dice Building insulation The cold This building must be At less Childless inside Dice que Que necesitan que sea Llevarlo a A un nivel superior No puedo hacer todo a la vez Ahí se están tratando gente Ahora la comida Se está creando Necesito que entiendan De aquí Claro No puedo hacer todo Estoy tratando De cumplir con todo el mundo Aquí es bien difícil Por ahora tienen que esperar Tienen que esperar Porque no tengo la capacidad Me entienden No tengo la capacidad Estoy un poco Estoy un poco mal ahí No sé cuánta gente tendremos sin hogar Colpios Y necesito Necesito sacar Necesito construir esto Fíjense acá Fíjense acá Esto Pero requiere madera 40 Y steel O sea Esto Unos Dos Y madera Necesito Tratar de Llevar las cosas Más o menos bien Entonces subió el descontento Bajo la esperanza A pesar de que estoy tratando a la gente Porque estoy tratando a la gente Tengo algo de comida La temperatura La temperatura Aunque sea Ha aumentado Ahora no tengo gente Para tratar ahí Necesito Aunque sea uno Aquí no hay nada Así que voy a sacar Eso Porque ese edificio No está produciendo Absolutamente Ahora Fíjense bien A pesar de todo Quiero ver Si es que trabajan Para ambos lados Hacen a trabajar Más, gente Hay mucho que hacer Ah Exploración Recursos Yo quiero esto Quiero que saquen Los recursos más rápido Necesito eso Necesito que puedan Ser capaces De poder Necesito que sean capaces De poder sacar Mayor Mayor cantidad De mierda Ahora El generador Se cagó Y esta mierda Me pide 20 Steel Y no lo tengo Entonces Ahora tengo esto Y ahora sí Necesito Que paren De hacer esto Que paren De hacer esto Y Que se vayan A maximizar Esta mierda Cualquier O sea Cualquier edificio Que Que hueá Estoy prometiendo Que le voy a dar Casa a todos Ahora no tenemos carbón Ahora no tenemos carbón Bueno no tenemos carbón Y no sé Y no sé cómo mejorar Mejorar el Suministro De Total Descontento Está Está más o menos mal No tenemos mucha comida Estamos un poquito mal Con el tema del frío Pero necesito Ah Necesito también Crear Algo Para poder Explorar Algo Aunque sea Estoy dando algo de comida Mejado Ya Cold 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 Zoom Que es esta hueá Dice Reservate By Pumpkin Pressing Weather Into Cold If Was Si Esa mierda Necesito crear Algo Que saque Que saque El Que saque El material Rápido No puedo perder Todo mi tiempo Sacando Ha empeorado Y se acabó Porque no me aguantaron Pero bueno Estoy aprendiendo Así que Me parece genial El juego Ya saben Suscríbanse Dejenle Comenten Y los veo En un próximo episodio